Tres personajes como ellos mismos se llaman, se fueron de vacaciones con Gasol, Navarro, Calderón y compañía y es que fueron testigos del triunfo de la NBA en el Eurobasket. Ángel nos envió un correo diciéndonos que le había llegado, un correo spam de una agencia de viajes y otro del Eurobasket. Dice yo lo uní y ahora os lo mando. Dice a ver qué os parece macho. Diego, Ángel y Paco reviven ahora sus vivencias desde las gradas del multiusos y es que estos tres amigos aparte de conocer Estonia, Finlandia y Lituania han animado a la Roja ante Eslovenia y Macedonia y por supuesto, como no, en la final ante Francia. Realmente es un sentimiento de irrealidad, en el mismo momento en el que estás viviendo algo en directo es una final, es toda una final de un Eurobasket en el que no solo eres muy superior al resto sino que además lo demuestras en la pista. Realmente sientes como si no lo estuvieras viviendo, como un sueño. Estos habituales aficionados del Cáceres de baloncesto crearon incluso un blog llamado Nos vamos al Eurobasket, en donde incluso daban a la gente a elegir el disfraz con el que irían a animar a la selección. A Paco se le ocurrió la idea de hacer un blog para que todos nuestros amigos pudiesen saber cómo nos iba y demás. Entonces poco a poco, según íbamos viajando, iba subiendo así alguna actualización curiosa. El trío de cacereños la lió allá por donde fue. Incluso uno de ellos, Paco Morcillo, corrió la maratón de Tallín quedando el 117. ¿También correría disfrazado? Estamos en Tallín y llegamos a la plaza y vemos que hay una montada enorme. ¿Y esto de qué es? Y bueno, nos acercamos, había una información y era que había una media maratón. Una maratón, vamos, no una media maratón. Digo, pues sí, media maratón. Digo, voy a intentar correrla. Digo, bueno, voy a correr 10 kilómetros. ¿Cómo vas a correr 10 kilómetros nada más? Córrete 21, córrete la media maratón completa. Sobre todo en la semis ante Macedonia y en los cuartos ante Eslovenia tuvieron su momento de gloria y es que vestidos de guardias civiles fueron el centro de atención de los demás aficionados y hasta de las cámaras de la sexta. En cuartos decidimos ir ya vestidos por la ciudad. Entonces no sabíamos la acogida que iba a tener el disfraz y bueno, por la calle la gente nos pitaba, nos miraba así un poco extrañada y también nos aplaudía. Y como veían nuestras banderas sabían que éramos de España. Y la gente también quería hacerse fotos con nosotros. La verdad que los españoles les dimos un toque de color y un poco de alegría. Lo mejor fue para ellos vivir la final ante Francia en donde no dejaron de animar a Calde, por supuesto, y en donde de verdad fueron conscientes que este verano para ellos iba a ser inolvidable. ¡Gracias!